Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿saben lo que es el eco? Miren, les voy a dar una demostración. Hola Hola, hola Hola, hola Eco Eco ¿Escucharon? Es como que se repite. Bueno, ahora ustedes tienen que ser mi eco. Vamos a ver si nos sale. A ver, yo digo eco y ustedes tienen que decir exactamente lo que yo digo. A ver, eco 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 Muy bien A ver, ahora más difícil, ¿eh? Eco, 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 eco Eco, 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 eco Yo soy grande Yo soy chiquito Eh, lo estarán diciendo en tu casa, ¿no? No me estarán engañando. Lo tienen que decir, ¿eh? No me engañen a mí porque yo los veré luego en sus videos, ¿eh? A ver... Yo soy grande Yo soy grande Yo soy chiquito Yo soy yo Eco, y yo soy ro Also A ver, a ver... A ver Y ahora A ver... ¿Saben qué? Van a tener que ir a buscar un instrumento Puede ser cualquier instrumento que ustedes tengan en su casa o si no, hacer un instrumento. A ver... Les voy a dar un tiempo para ir a buscar un instrumento. así que voy a poner pausa, así que tienen que ir a buscar el instrumento, bueno, ¿ya lo encontraron? Perfecto, miren, yo tengo un pandero aquí, y vamos a jugar con el instrumento ahora, así que cuando yo toco, ustedes tienen que repetir lo mismo, pero con el instrumento en su casa, a ver, si yo toco, ¿me sale? A ver, vamos a seguir jugando. Y más suave, y más fuerte. A ver ustedes, bien. Y ustedes, pao, pao, pao. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Y terminó. Bien. Genial amigos, nos vemos la próxima.